¿Dónde va la abuela? Y al nacer el día la hermosa Manuela que él tanto quería El viento lo sabe, también la campiña, la colina alave y la reciencita Arrastra hacia arriba sus ochenta años, mira hacia el camino Y extiende la mano como despidiendo Y aquel ser querido que se fue perdiendo entre los olivos ¿Dónde va la abuela? Al nacer el día Ay, pobre Manuela, cuánto lo quería La vieja Manuela Sube al alto zarro y allí entre la niebla Le coge las manos, le besa y le abraza Se hace mil caricias Y cuando él se marcha lloran como niños Un sinfín de años se están despidiendo Y amor es extraño Que aún están viviendo ¿Dónde va la abuela? Con aquel soldado Que se fue a la guerra Y no ha regresado ¿Dónde va la abuela? Y al nacer el día La hermosa Manuela Que él tanto quería Que él tanto quería Que él tanto quería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!